¿Cómo es el lugar donde tú estás? ¿A qué le tienes miedo? ¿Puedes responderme? ¿Quieres hacerme daño? ¿Quieres hacerme daño? ¿No quieres hacerme daño? ¿Estás aquí conmigo? ¿Puedes sentir la energía? ¿Estás atrapado en este mundo? ¿Estás atrapado en este mundo? ¿Vuelvo a preguntar a quién le tienes miedo? ¿Estás rodeado de gente mala? ¿Estás rodeado de gente mala? ¿Hay alguna respuesta, Luis? ¿Qué dice la gente? A ver, vamos a ver si estamos chequeando algo ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme tu nombre? Juan, ¿estás aquí con nosotros ahora? ¿Puedes decirme tu nombre? Juan, ¿estás aquí con nosotros ahora? Juan, ¿Nos quieres hacer daño? ¿Estás atrapado en este mundo? ¿Estás atrapado en este mundo? dime si quieres una oración para elevarte a la luz bueno realmente este es el lugar bueno si le contamos a la gente que por ahí recién se acaban de enganchar en la transmisión estamos ya hace aproximadamente una hora y pico transmitiendo en vivo para toda la página de tu compra normal muchas gracias a toda la gente que se ha sumado y que nos está acompañando hasta ahora esta es la penúltima transmisión del año vamos a tener una más antes de que finalice este 2019 y 2020 se viene con nuevas novedades con más lugares y por supuesto vamos a ir incorporando nuevos aparatos eso ya estamos en ese proceso de conseguir aparatos un poco más técnicos para poder llevarle una mejor transmisión y hacer lo que estamos haciendo un poco de recorrer lugares con misterio vamos a ir a un lugar que está abajo de este pabellón hemos escuchado diferentes tipos de voces voces de niños de mujeres de hombres mañana vamos a revisar un poco más minuciosamente los audios para poder editarlos y de paso ya subtitularlos porque hacemos subtítulos a veces de las secciones de PIVOX es muy simple para que la gente tenga un poco más de percepción de lo que se ha captado con un subtítulo es bueno tener a veces los auriculares para escucharla mucho mejor a las voces y créanme que en todo este tiempo que hemos estado haciendo transmisiones en vivo se han captado muy buenas respuestas nos vamos realmente muy sorprendidos de las respuestas que nos dan sea lo que sea nos responden inteligentemente bueno vamos a ir a la parte de abajo pero antes me voy a quedar con esta plasmación que se les trae vamos a ver si aparece de vuelta vaya bajando vamos a ver si la encontramos ahí va a estar cuadrado ¿no? si Sí, sí se ve. Ahí está el rostro. Es un rostro clarito. Pero a la par Fede descubrió otro rostro más. Vamos a ver si usted... Ahí lo está iluminando Federico. Es ahí. Se ven un poco los ojos. ¿Qué percibí, Fede? Un ascarito chiquito. Sí. Y el otro rostro está por acá. No sé si la logran ver a la cara. ¿La ve con la luz azul? Sí. Coincide con Julieta, que dice que es una mujer con un bebé en la pared, la plasmación. La verdad que sí. Muy buena percepción, Julieta. La verdad que está muy visible con la luz azul. Se ve muy bien con la luz violeta. Bueno, vamos a ir a la parte de abajo. Ya vamos a ir finalizando la transmisión. Hemos venido con un permiso especial. Y por supuesto, con el apoyo de toda la gente. Especialmente un abrazo grande para Mariana Fras, que nos ha acompañado en la distribución del contenido y de la gente que nos sigue permanentemente en las transmisiones. Este es un lugar que tiene mucha historia. Por aquí ha pasado mucha gente trabajando, gente que estuvo internada, gente que perdió la vida. ¡Apagada! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir a algunos de los últimos sectores que hemos visitado. ¿Cuál es la...? Bueno, las últimas transmisiones que hemos hecho en Tafí del Valle, junto con la gente del equipo, hemos hecho transmisiones un poco más largas. Nos hemos extendido un poquito más, pero creo que realmente es un pasatiempo muy gustoso. Nos complace hacer esto. Hemos tenido la suerte de que la gente nos siga, más que nada por la seriedad. ¿Sabes qué era esto? ¿Qué? Donde dejaban los cuerpos con los canaletas, mirá. Sí. ¿La morgue? Bueno, ahora sí, estamos en la morgue. Aquí sí. Sí, tiene razón Federico. Esta es la morgue. Esa es la morgue. Sí, por aquí los traían entre el lavatorio. No se le iban afinando. es llamativo lo que es este sector por ahí la gente que conoce o que realmente estuvo en algún momento de paso por acá trabajando puede decirnos que sector es este Álvaro Gordillo dice es la morgue estamos en la morgue, si nosotros calculamos que si por el solo hecho de la estructura como es Mariana Fraz dice si es la morgue un abrazo grande para vos Mariana gracias por estar conectada estamos en el hospital militar del ex regimiento de infantería número 19 bueno ya no se ha llorado bueno estamos en la morgue y vamos a hacer una sección de Spiribox en este lugar y después vamos a ir retirando el dispositivo como el que hemos dejado grabando en el ultrapabellón la cisterna donde hemos sentido un sirvido en el comienzo y vamos finalizando la transmisión del día de hoy la penúltima de este año dicen por ahí que quedan restos de sangre bueno bueno gracias a la gente que está comentando después vamos a estar con los saludos estamos en la morgue del hospital militar hola ¿puedes decirme cómo me llamo? quiero saber si estás aquí conmigo bueno bueno el ruido que se escucha son los autos que están pegados a la avenida que está detrás de la morgue digamos ahí se lo ve atento los auriculares vamos a ver si por ahí estamos en medio de la morgue vamos a ver si logramos captar algo hola ¿puedes decirme? ¿estás acá? si hola ¿estás en este mundo todavía? ¿estás aquí atrapado? ¿estás aquí atrapado? necesitas algo ¿puedes decirme qué es lo que necesitas? ¿puedes decirme qué es lo que necesitas? ¿puedes decirme tu edad? Se sienten llantos Sí, lo estoy escuchando ¿Puedes decirme cómo me llamo? ¿Te molesta mi presencia en este lugar? ¿Quieres que me retire? Vengo con todo respeto No quiero molestarte Pero necesitas una oración Yo sé que sí ¿Es así? Hola ¿Te molesta que esté en este lugar? ¿Me estás acompañando desde que comencé a visitar el lugar Desde que entré a este hospital? ¿Puedes hacer un ruido Para saber si realmente estás aquí conmigo? ¿Puedes manifestarte? Quiero saber si necesitas ayuda ¿Quién eres? Yo soy Carlos ¿Puedes decirme tu nombre? Carlos Hace un esfuerzo A ver, dime qué necesitas ¿Una oración? Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz Ahora sí, estoy en medio de la oscuridad Bueno, están los chicos afuera Estoy ahora en la oscuridad Quiero que me digas si te molesta que yo esté aquí ¿Eres bueno o malo? ¿Quieres hacerme daño? ¿Quieres hacerme daño? ¿Quieres hacerme daño? ¿Quieres hacerme daño? Necesito que me digas tu nombre Quiero saber de dónde vienen tus voces ¿De dónde vienen las voces que me contestan? ¿Quieres hacerme daño? 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 ¿Quieres hacerme?